Si tú te vas y yo me quedo aquí No tiene caso que yo esté así aún por ti Me pregunto qué será de ti Si hoy me andes de casualidad Pensarás en mí Y otra vez, esta última vez Que me ves así como me ves Esta vez, esta última vez Que me ves vendida en tus pies Y otra vez, esta última vez Que me ves así como me ves Y otra vez, esta última vez 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 Gracias Gracias Y otra vez, esta última vez